Desde el consulado de Cochabamba, en Bolivia. Hola Mike, ¿cómo te va? De vos estás desde la cuna. ¿Los escuchás? Hola a todos, ¿me escuchan? Sí, sí, ¿ustedes? Dale, escuchamos perfecto. Bueno, Mike, ¿cómo estás Mike? Mike es Cochabambino, está en Cochabamba, en Bolivia. Fue un papá del consulado de Boca. Y nos interesa... Se cortó. Estamos hoy con Internet Militante. Mike, contanos. ¿Cómo te hiciste de Boca? Bueno, la historia mía de hincha de Boca es gracias a mi papá. Mi papá aquí en Bolivia es muy hincha del Tigre. Pero siempre me contó la colaboración que tuvo Boca con el 10 Strongers en los años 70. Al cederle dos jugadores muy destacados en ese entonces, como eran Romerito y Bastida, que son muy queridos aquí. Y él siempre me habló de esos jugadores, de la técnica y cómo Boca Juniors fue el único club que ayudó en aquella tragedia. Claro, y yo te iba a decir, Miki, que cuentes la tragedia de Destronches, ¿no? Que fue una cosa luctuosa, un golpe muy duro, ¿no? Sí, bueno, es conocida como la tragedia de Biloco. En el año 69 se estrelló el avión al volver de Santa Cruz hacia La Paz. En las cercanías del Departamento de La Paz se estrelló, se perdió toda la plantilla del club de Destronches. Y, bueno, tuvo que resucrugir como el lado de Fénix. Y el club Boca Juniors fue el que le ayudó, cediendo de dos importantes jugadores en aquel entonces. Sí, claro. Nosotros en Boca tuvimos un jugador boliviano que se destacó extraordinariamente, ¿no? Milton Melgar. Sí. Exactamente, Milton Melgar y actualmente el sobrino está en las inferiores. ¿De Boca? Sí. Sí. Ah, qué bueno. Si sale como el tío, compramos ya, ¿eh? Si sale como el tío hay que ya comprar, ¿eh? Gran jugador el tío, Milton. Sí, sí, bueno. Actualmente está con una lesión, está en recuperación. Justamente se lesionó antes de que inicie la cuarentena. Y está para octubre, más o menos, para poder volver a entrenar nuevamente. Contanos las actividades del consulado ahí en Cochabamba. Cochabamba, Miki. Ah, bueno, el consulado viene trabajando como peña desde 2017. Ya cumplimos tres años y, como ustedes bien saben, este año, en mayo, se lanzó un nuevo proyecto junto con el presidente, el departamento de exterior. Y estamos trabajando, al igual que otros consulados de nuestro país, en este objetivo principal que es llegar a la mayor cantidad de socios. Actualmente ya tenemos 41 socios asociados en la nueva categoría socio internacional. Y, bueno, a nosotros nos han debido ver el año pasado, cuando Boca le tocó venir aquí a Cochabamba para jugar contra Vilsermann, en marzo del año pasado. Fuimos nosotros que organizamos el recibimiento, estuvimos obviamente en el hotel y todo. Una locura. Contanos eso de la presencia de Boca en Bolivia. Ah, bueno, Boca vino el 4 de marzo del año pasado para el partido contra Vilsermann. Bueno, entonces nosotros hicimos toda la logística para, porque Boca tiene mucha hinchada aquí en Bolivia, más que todo en el sur, también, bueno, en todos los departamentos. Y entonces coordinamos con las peñas del interior de nuestro país para poder recibirlos y también para hacer un recibimiento para los jugadores. Cuando llegó el bus del aeropuerto al hotel, luego el día del partido para hacer una concentración, hacer una pequeña caravana, banderazo. Y, bueno, salió todo bien. Compramos los globitos de colores, los largos, los azul y oro. Y, bueno, queríamos hacerlo que se note muy bien la división, o sea, de azul, amarillo, los colores. Pero al final se nos mezclaron todos y salió, no salió tan prolijo. Miki, te hago una pregunta, Miki. ¿Vos conoces el templo? ¿Viniste a la bombonera? Sí, 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 tuve la oportunidad de cumplir ese sueño en 2017. Justamente ese fue un punto de inflexión. En 2017, mayo, que me pude ir, un superclásico que nos tocó perder, 3 a 0, me parece, en la bombonera. No recuerdo muy bien. Perdimos, pero bueno, la alegría de estar ahí, la hinchada y todo, sentir como late el templo. Al volver a Cochabamba, decidimos hacer con un amigo, empezar la peña de Cochabamba. Ah, qué bueno. Fue después de eso, justamente. ¿En qué otro lugar de Bolivia hay peña de boca ahora consulados? Ah, sí, consulados en formación, ahora, además del nuestro de Cochabamba, que estamos trabajando, está Santa Cruz, de Tarija, Sucre. Esas son las que ya, igual están con la captación de socios, igual, trabajando con esto. Habrá que avanzar sobre la paz, ¿no? Sí, bueno, con tal de que los de la paz, lamentablemente por ahora no tienen una organización, pero nosotros, al estar cerca, estamos a 6, 7 horas de la paz. Entonces, todos esos socios que se han querido, que quieren formar parte de la categoría internacional, los estamos anotando también nosotros. Tenemos unos 6, 7 muchachos de la paz. Ah, claro. En nuestra lista. En nuestra lista, sí. Esperemos que pronto puedan organizarse, porque también hay, como en todos lados, hay mucha hinchada de boca. Y contanos qué hacen, por ejemplo, los días de partidos, se juntan, hacen actividades. Contanos qué cosas hacen así el consulado de Cochabamba. Sí, claro que sí. Cuando estaba todo normal, obviamente sí nos juntábamos cada partido. Más que todos los partidos de copa, entre semana, en las noches. Entonces, tenemos una sede aquí, en Cochabamba, un amigo que tiene un restaurante con la temática de boca. Ah. Entonces, él es el que nos da el lugar. Él es el que nos da el lugar. Ahí colgamos todos nuestros trapos, banderas, ponemos las mesas, así. Siempre nos juntábamos ahí. Partido, más que todos los partidos de copa. Sí, claro. Bueno, copa que ahora vuelve, parece. Entonces, te iba a preguntar, ¿cuáles son de los jugadores de boca a quién vos distinguirías como el ídolo, el que más te gustó, el que más te llama la atención, aquel que es el ídolo de boca para vos de los jugadores que viste? Ah, de todo. De la historia de boca, obvio. De lo que vos viste. De Román, ¿no? Román, ¿no? Se sale casi de memoria eso, ¿no? Román, sí, Martín, el chelo delgado. Bueno, sí, los llegué a ver, los llegué a ver, aunque era más chico, pero sí los llegué a ver. Sí, por eso es más. Sí. Sí, sí. Sí, claro. Sale, como vos dices, es algo, creo que a cualquier hincha de boca que le preguntas siempre te dice Román. Sí, claro. No, te decía que por suerte, tanto el chelo delgado como Román hoy están, constituyen la parte de la comisión directiva de boca, ¿no? O sea que tenemos la suerte de tener un gran jugador que además es un tipo pensante y lo tenemos dirigiendo, con lo cual conoce muy bien el paño, ¿no? Digamos, conoce muy bien todo el tema futbolístico, ¿no? Sí, eso la verdad me encanta a mí personalmente, que estén ahí todos los históricos, que estén ayudando a manejar la parte del fútbol, lo que ellos realmente saben, ¿no? Me encanta, me encanta. Y aquí muchos igualmente siempre manifiestan eso, que están encantados con la nueva forma de que se dirige el club. Sí, venimos de una situación muy difícil. Ahora te estaba comentando Héctor que posiblemente en septiembre ya comience la competencia por la Copa Libertadores. Entonces, vos sabés que la Argentina tiene distintas fases por la extensión del territorio, o sea que en la zona de Lamba y la capital estamos en una fase de aislamiento total. Y hay algunas zonas que se podría ir a entrenar, como decía, que nos han ofrecido... Es una revolución donde va, ¿no? Entonces te invitan de una provincia, pero inevitablemente cuando llegan los jugadores y quieren ir a entrenar más allá del estado de las canchas, se produce una locura y la gente se aglomera y es muy dificultoso, ¿no? Muy dificultoso para los jugadores y muy dificultoso para también los que se concentran. Así que estamos ahí con un inconveniente. Tenemos que ver cuándo comience a entrenar, sobre todo teniendo en cuenta que acá seguimos en la fase de aislamiento. Pero esperemos que podamos avanzar, ¿no? Sí, en Cochabamba actualmente cambiamos a cuarentena dinámica. ¿Cómo es eso? Eso de dinámica de Bolivia me lo tenés que explicar porque no entiendo lo de dinámica, ¿eh? Espera que ahora te explica, espera que ahora te explica cómo es. Explica, Miki. Bueno, la cuarentena dinámica es diferente a la cuarentena estricta ya que vuelve el transporte, pero en determinadas horas. También el comercio, pero se delimita los horarios y además solamente se puede salir de acuerdo a la terminación de carnet, del carnet de identidad, documento. Y eso, está limitado ahora con horarios. En este caso, solo para Cochabamba, se puede salir de lunes a jueves. Y en este caso se distingue por los números pares e impares de la terminación de carnet. Entonces uno puede salir solamente dos días a la semana. Así es como se está llevando a lo que le llaman cuarentena dinámica. Y de martes a, perdón, de viernes a domingo se vuelve a la cuarentena estricta en la que nadie puede salir. Claro. Para evitar el viernes del soltero, ¿no? Miki, evitamos el viernes del soltero. Sí. Sí. Queremos aclararle a la gente. Explica qué es el viernes del soltero, Miki. Ah, viernes del soltero, cuando, bueno, del equipo de los casados, cuando podemos salir un poquito a los muchachos. Es el día del club de Tobi. No se admiten mujeres. Ese día salen todos los hombres a tomar algo con los amigos, encontrarse, ¿no? Ir a tomar una copa, o unas copas. Sí, exactamente. Una vieja un poco de libertad. Sí. Sí, Héctor. En Bolivia el fútbol tampoco todavía volvió a los entrenamientos, ¿no? No, no, todavía. Todavía se está viendo. Mira, para que sepas, el presidente de la Federación Boliviana está internado por COVID. Y entonces no se pudo hacer la reunión de los directivos de cada club con el presidente. Está complicado aquí en Bolivia el tema del fútbol oliviano, el tema de la vuelta, no se tiene certeza. Algunos jugadores sí están entrenando por su cuenta. Ya empezaron a entrenar al aire libre en alguna cancha que puedan encontrar. Pero, por ejemplo, a ver, hablarte de aquí, de los clubes de Cochabamba, sí, ya, el equipo más importante de aquí, ya, que es Wilterman. Sí, ya convocó a sus jugadores para que vuelvan a Cochabamba, los que están en el exterior o en otros lados, que vuelvan para empezar con sus entrenamientos. Sí, acá algunos piensan que después del 18 de julio, con algún protocolo particular, se va a volver a poder entrenar. Todavía eso no es una certeza. Inclusive algunos han pedido que los clubes que juegan Copa Libertadores comiencen a entrenar. Cosa que es discutible si se va a aceptar o no, seguramente. E inclusive algunos medios hablan ya hoy de que Boca, que tendría su primer partido el 17 de septiembre contra Libertad en Paraguay, pediría poscargación de fecha. De todas maneras está muy compactado todo lo que es el fútbol, acá y en el mundo, porque estuvo parado más de tres meses, ¿no? Claro, todos los torneos ahora se tienen que, se juntan todos, Copa Libertadores, clasificación para el Mundial, campeonatos locales, eso es realmente una situación muy difícil, ¿no? Y encima con los jugadores sin entrenar, así que habrá que ver cómo se va desarrollando, ¿no? Se notó mucho en Europa, por lo que vi por televisión, los primeros partidos, el tema de las lesiones musculares, ¿no? Se notaba. Y ni hablar en Italia, que ahora, y en España, que están jugando dos veces por semana, y hasta algunos no llegan a cumplirse una semana cuando juegan el tercer partido, los segundos tiempos, más allá de que se han autorizado excepcionalmente esos de cinco cambios por equipo, los segundos tiempos muchos no pueden plantar las piernas del suelo. Se lo notan con un cansancio notable, además de las lesiones musculares, ¿no? Pensemos que son jugadores que son personas de alto rendimiento, y no es fácil para un atleta de alto rendimiento retomar el ritmo que traía. Bueno, este, es bastante dificultoso. Te preguntaba, Miki, ¿a qué altura está Cochabamba? Cochabamba, a ver, si no estoy mal, dos mil cuatrocientos y pico metros, o sea. Ah, bajito. Sí, bueno, bajito en relación a La Paz. Y al alto. No, pero, la pregunta que te hacía, si vos sentías que los equipos extranjeros... Sí, por eso. No, si los equipos extranjeros, cuando van a competir a Cochabamba, no creo que sientan la diferencia de altura, ¿no? Ahí no influye tanto como La Paz. Sí, no, no, no influye tanto, sí, no, cuando vienen a Cochabamba, sí, no, no hay muchas quejas, claro, cuando vienen los jugadores, sí, tenemos una altitud similar a la de Kito, se podría decir, ¿no? Sí, claro. Sí, no hay mucha dificultad, no, claro, sí, en La Paz sí se siente mucho, mucho, sí. Sí, además... Sí, en La Paz sí se siente mucho, imagínate. Viste que La Paz sí... Nos estamos pintando porque esto es por Zoom, le decimos a los oyentes, ¿eh? Sí, sí, claro. No, decía que La Paz, que tiene a veces esas calles escarpadas, viste, que hay que subir, este... Uno que ha llegado ahí y de pronto te sentís mareado, un esfuerzo... No, me volvés a pasar a la gente con un ropero, por ejemplo, subiendo la escalera sin problema. Y le pasa como le pasó a Gustavo ahora con internet, se queda ahogado. Sí, sí. Sí, le queda sin bombas. Igual, nosotros siempre hablamos de las dificultades para jugar en la altura, pero nunca hablamos de las dificultades que tienen los que vienen de la altura a jugar llano, ¿no? Sí, bueno, hay muchas quejas del periodismo, la verdad, aquí en Bolivia, más que todo el periodismo argentino, siendo sincero, no es muy bien visto desde Bolivia, porque... Hacen bien. Lo bien que hacen, lo bien que hacen, Miki, porque nosotros siempre, pese a las dificultades de lo que es jugar en La Paz, nunca promocionamos quitarle la localía a los equipos de La Paz. Se juega donde se juega y donde está el país que está ahí, y tiene que ir a adaptarse el que va, eso es así. Lo otro nos parece espantoso, esa campaña para quitarle la localía a los equipos de La Paz, nos parece poco deportivo. Claro, sí, no, se juega así, como vos dices, se juegan donde se nace, sí. Así es, así es. Hay que adaptarse, bueno, como vos sabes, antes llegaba sobre la hora, por ejemplo, ¿no? Ahora, por su norma, con un día antes, ¿no? Uno tiene que estar. Sí, es lo mejor. En general, casi todos recomiendan. Miki, te agradecemos muchísimo este contacto que has tenido con nosotros. Nos encanta saber que hay seguidores de Boca en el exterior, sabemos que Boca es mundial, y sobre todo en un país tan hermanado con nosotros como es Bolivia, ¿no? Para nosotros es un verdadero gusto haberte escuchado, y saber que tenemos proyecciones allí, en todo el mundo, y particularmente en un país tan querido para nosotros como es Bolivia. El agradecido soy yo, muchas gracias. Me dan un espacio para poder mostrar el trabajo que hacemos también aquí en Cochabamba, y bajo la premisa de Boca es mundial. Muchas gracias. No, gracias. Boca es mundial. Boca sigue enamorando, y ahora hay que enganchar a todo el resto de Bolivia, y hacer un super consulado, que más que un consulado sea una embajada, Miki. Exactamente, así, por ejemplo, Colombia está trabajando así, está siendo, uniendo a todos los consulados para hacer una embajada. Ah, bueno, estuvimos compañeros de Colombia en el programa. Un abrazo grande, y nos seguimos viendo, y alguna vez, cuando vengas, acordate, en el templo estamos siempre. Un abrazo grande, y nos seguimos viendo,